El día en que Evita ha dejado de existir. Tenemos que decir con toda magia, seguridad y orgullo que somos peronistas. Todos somos peronistas, estamos dentro de un partido que tiene muchos años de lucha. Pero después de esto también tenemos que pensar que siempre tenemos que estar recordando estos acontecimientos porque eso nos enseña a seguir en la militancia política. Yo, una persona humilde, he sido una militante de muchos años y quiero que la gente joven y los que están ahora presentes también tengan ese, vamos a decir, ese espíritu de lucha como el que yo tengo. Me gusta a mí la militancia política, sin pedir nada, sin exigir nada. Soy desinteresada en mi forma de ser y así es como he trabajado siempre. Bueno, he trabajado en tantas campañas políticas que han salido por mi apoyo y por mi trabajo. Mucha gente que ha ocupado gobernación, que se yo, han sido concejales, diputados, gobernadores y todas esas cosas. Y me siento bien contenida y me siento agradecida a Dios y a la vida. Espero que ustedes tengan ese mismo pensamiento que lo tengo yo y continúen trabajando porque esto es lo que uno quiere, trabajar para que otros tengan esa autoridad. Sin decirles más, estoy muy agradecida porque están presentes todos y por haberme escuchado esta sencilla palabra. Y viva Perón y viva el Partido Justicialista. Y hoy es un día que nunca los peronistas debemos olvidar porque Eva ha sido la madre de todos los abanderados del Partido Justicialista. Yo como justicialista me siento muy halagada con estas palabras que les voy a decir. Siempre he sido peronista, desde la cuna de mis padres, tengo 69 años y todos mis hijos y mis nietos siguen mis mismas militantes. Me siento muy orgullosa. Muchas gracias.